¿Qué es lo que se ha hecho en los primeros días de septiembre del 73? Yo me reuní en la Central Única de Trabajadores con las esposas de los marineros presos. Esta reunión se efectuó a expresa predicción del presidente Allende, que por intermedio de su secretaria, yo creo que debe haber sido la Payita o la Tati, pero yo creo que fue la Payita, me pidió que yo recibiera a las señoras, pues deseaban ellas entregar algunos antecedentes respecto a la situación que estaban viviendo sus esposas. Efectivamente, ellas llegaron a la CUT, me entregaron versiones directas de las torturas y las rejaciones que habían sufrido los marineros. Me entregaron además un cuaderno con todos los datos de los marineros y las situaciones en que se encontraban. Todo esto por escrito. Con la petición expresa de que todo esto, el cuaderno y todo lo que ellas me habían conversado, me habían informado, yo se lo transmitiera directamente al presidente de la República. Y así fue como yo se lo entregué, para no equivocarme, yo creo que fue a Tati o a la Payita, a una de las dos, porque yo a las dos las conocía y conversábamos, para entregarlo al presidente. De hecho, yo debía haber ido, la idea de ellas era que yo fuera personalmente a tomar once con el presidente para entregarle el cuaderno y todo. Pero eso no ocurrió, porque tal vez esto tendría que haber sido el día 10, el 11 o el 12, uno de esos días, yo no recuerdo exactamente. Pero yo, después de haberme reunido con ellas, tenía que ir directamente a entregárselo al presidente. Bueno, yo por razones obvias lo entregué a la, yo creo que a Tati debe haber sido, para que se lo, a Beatriz, yo le digo a Tati, pero a Beatriz la hija del presidente. Ellas además, en esa oportunidad, las esposas de los marineros me pidieron que yo fuera al paraíso a una concentración que iba a haber de respaldo a los marineros. Y que fuera como oradora en representación, al menos del presidente. Obviamente, esa concentración no se realizó. Yo digo después en otra parte, creo, que por precaución, yo fui el día domingo anterior, o sea, yo cuando fui, el domingo 9, el domingo 9 de septiembre, yo fui a Valparaíso. Para ver el lugar en que se, porque todos andábamos preocupados de lo que pasaba, ¿no? Y por lo tanto, yo dije, si una reunión de respaldo a los marineros va a ser difícil, va a ser peligroso incluso. Entonces, tomé las precauciones de ir, fui en auto a ver el lugar y a tratar de conversar también con los partidos de la Unidad Popular de cómo ellos iban a respaldar este acto. Bueno, la verdad es que yo, ese día, me di cuenta que iba a haber golpe. El día domingo 9, porque Valparaíso y Viña del Mar estaban tomados por la marina. O sea, todas las calles estaban resguardadas. Todos los lugares públicos estaban resguardados. Y yo no pude reunirme con ningún partido político hasta, ellos no estaban en su sede. Y claro, era día domingo, ¿dónde los iba a buscar? No sabía las casas de ellos, no sabía nada. Y por lo tanto, yo tuve que regresar a Santiago. Bueno, después ya sabemos lo que ocurrió. No hubo concentración, obviamente no hubo nada. Pero a mí el viaje me sirvió para ver que ya prácticamente el golpe se estaba dando con las medidas que había en Valparaíso y Viña. Y cómo la Unidad Popular, los partidos, a nosotros no nos llamaron. Eso yo no lo entendí nunca. Yo el día lunes fui a mi partido a preguntar, a dar cuenta de lo que había visto, qué información tenían ellos, qué sé yo. Y entonces me dijeron, no, hay que esperar solamente que el presidente va a llamar a plebiscito. Entonces, errores. Pero yo solamente entonces, para terminar esto, solamente servir como intermediaria o como puente para que el presidente pudiera recibir la documentación que las esposas de los marinos querían entregarle al presidente. Gracias por ver el video.